Este momento es... Glorioso, glorioso. ¿Cuántas veces ha estado usted que se lo lleva la... Con vela violental? La... The viewers. Eso, bueno. Pues Luis Miguel así estaba, literal. Vea cómo se lo llevo. Mire, ahí está. Y no... Se acordó que esa no manda, me explico. No en ese momento. No en ese momento específico. No, no en ese momento, claro. Pero, ¿cuál es tu teoría, Peter? Mira, yo tengo una teoría. Cuando uno toma... Le contesto, tomo... No, perdóname, le tomó vida propia. Bueno, sí, pero por lo que yo creo... Lo arrastró por el escenario. Yo creo que toma algún medicamento. Ya vámonos al hotel, le dijo. Ya no cantes. Sí, ya no. Como de Frankenstein. Está vivo, está vivo. Ahora no me quiero dar ideas, si no, no te voy a decir. Les comunico que el chilacayote decidió hoy que no vamos a dar función. Ya ven que se me adelanta al cuarto. Hay medicamentos para la disfunción eréctil. Hay unos que duran hasta 36 horas, que te pueden provocar... ¿Cómo es que no te tomas el de 36, Peter? No, me duele mucho la cabeza. ¿Sí? Entonces... ¿Y el resto? También. Entonces... ¡Daniel! ¡Daniel, no! Puedes tener las elecciones espontáneas. De la nada. ¡Ay! ¿Pero tú crees que Luis Miguel no necesite, Peter? Era lo que... No, no se sabe. Pero yo sé de muchos jóvenes que para durar mucho se toman una pastilla. Claro, o sea, haces un trabajo de relojero suizo. No, a ver. Porque no se te baja la elección nunca. Como hombres, ¿qué te puede provocar, o sea, además de una excitación, que se te pare así? ¿A Luis Miguel ahorita? No, la del pandeo. ¿Qué más estaba cantando? La novia, que es la corista. No, en serio. No, pero no necesariamente... A ver. Me voy a aventurar a decir una cosa. No necesariamente una erección proviene solo de una excitación. No, por eso te digo. Pueden ser espontáneas. Yo... Bueno, Jorge, yo no... Ay, no, ya, ya. No, mira. Yo cuando estaba en secundaria, mal me subí al camión. ¿Qué nos cuente? Tenía una erección. ¿En la secundaria? ¿En la secundaria? Pero tenía yo 13 años. Ahorita espontáneo, no te tomo, Dani. Sí, 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 sí. Espontáneo, sí. A veces. Así que váyase... No, no. En la comer. No. Ay, no. En el pasillo de donde están los troleadores. No. De la carne y salchichet. No, pero claro que no. Claro que la erección es espontánea. En los jabones. En los jabones. Y si le tiras uno, ay. Ay, no, 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 no. Uno sote, el sote, el grande roja. Uy, ese le prende a Peter. No, pero sí provoca esas cosas, ¿eh? Ay, no. Porque además no estaba más que cantando y de repente... Ay, se lo llevó, se lo llevó la... Y sin calzones, se le notaba mal. Pero ya ves que no usan calzones. Le quitamos tantito, por favor. Se hace efecto como... O sea, como lo manda. Lo viene tan gigante que se lo tuvo que meter entre las piernas. No, se lo llevó, ahí se lo llevó y dijo, ah, caray. ¿A dónde? Así. Se hizo lo que le vienen llamando el candado. El candado, exactamente. Pero yo tengo una duda. O sea, después de que él lo acomoda, no vuelve a... Bueno, pero se lo apretó entre los músculos. Ay, no, no, no. Lo apretó. Bueno, espérame. ¿No ha visto la glomoflexia que esconden el rabito? Y lo aprietan. Por eso. Bueno, él te hace hasta perritos. Por eso. Puede hacerse eso, pero después estaría así, ¿no? ¿Qué haces si llegas y te saca un phrase pool? Oye, pero no solo eso pasó, de la emoción de tanta cosa que veía la gente. Tanto chile, tanto chile. Pues sí, pues a una pareja se le ocurrió comprometerse en pleno. No me digas. Pues ya después de haberle visto todo así. No, y les hizo, con el chile les hizo un corazón. ¿Y dónde está Luis Miguel? En su glomoflexia. ¡Daniel! En glomoflexia. Que sea muy feliz. Oye, ¿qué haces de mí? Felicidades. Exacto. ¿Dónde está Luis Miguel? No, está cantando. No, está en el escenario. No, está en el escenario. Él se está arreglando. No, no está cantando. Hizo una pausa. Cosa rara también. Pues para comorarse. Ahí está. Sí. Si se la vive haciendo pausas en su show. No, no, para que él le pudiera dar el anillo a la noche. Qué detalle, porque eso no lo hacía antes. Ay, qué detalle, campañeda. Oye, me acuerdo que había una obra de teatro que se llamaba Las marionetas del pene. Una cosa gloriosa. No, te juro. Me mandaron a cubrir. Yo tenía como dos días trabajando aquí y me mandaron a cubrir. Yo dije, que mi mamá sepa los actores encuerados y yo con la galleta así y el café. Y de pronto dice, bueno, les vamos a enseñar ahora la hamburguesa. Y se hacía la hamburguesa con el asunto. ¿Y a ti que te gusta doble? Con queso. Con extra queso. Con extra chis. Con extra chis. No saben qué cosa de evento. Hace muchísimos años. Así, Luis Miguel. Siento. Mira. Pues ven por qué queremos ir al concierto nada más que ya no hay ya ven como si la prima que si no usa calzones y la primera fila. No, pero viéndolo así hasta la décima fila. No, no. No importa. Gracias. Gracias. Gracias.